Entramos con Matthew, un gran amigo de lucha social, y le quiero preguntar qué piensa él acerca de la inteligencia artificial. Matthew. Buen día a todos, ¿cómo vamos? Bien. La inteligencia artificial, pues, gran momento histórico de la civilización. Considero que es el momento de aprovechar las tendencias para realmente hacer lo que nunca hemos hecho y es pensar. Entonces, creo que es, ahora sí, saber de qué estamos hechos, desarrollar las habilidades realmente que tenemos como personas para hacer propicios estas herramientas y volverlas un punto de equilibrio, un punto de producción. Trabajar, o sea, que ellas trabajen para nosotros y que seamos productivos a través de ellas. Y disfrutar de la vida, creo que el trabajo nos tiene muy esclavos. Para mí eso es la inteligencia artificial, un mundo nuevo de posibilidades. Palabras de Matthew Henrys. Nos despedimos. Un fuerte abrazo.